¡Boombox! Lo tienes en la espalda. ¡Oye, Shutter! ¿Vas a llevar ese gran radiocasete a la escuela? Esto no es solo un radiocasete. Se llama Boxiboy y es un invento de mi papá. Es un invento de mi padre. ¿Para qué demonios usaste esta máquina? La usa cuando está en problemas. ¿Qué, Bugle, está en problemas? No, no los tengo.